Y ya yo no sé lo que tú sientes por mí Y ya yo no sé lo que tú quieres de mí Siento que tú, 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 tú Eres la cárcel de mi corazón Siento que tú, 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 tú Eres la llave de mi corazón Siento que tú, 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 tú Siento que tú, 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 tú Cuando te veo yo me siento en fuego Entero, encendido, aunque nieva bajo cero Mami, yo no siento frío, no Tú me cambiaste los sentimientos por completo Me enseñaste la salida de un laberinto Tú me sientes, tú me apagas, tú me subes, tú me bajas Tú me pintas la vida de rosa y luego de negro Haces que lo vea todo y haces que no vea nada Tú me quieres, me odias, me matas, luego me revivas Me tiene confundido Me tiene mal herido Me tiene bien, 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 bien Ya no sé cómo estoy, pero Siento que tú, 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 eres la cárcel de mi corazón Siento que tú, 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 tú Eres la llave de mi corazón Siento que tú, 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 tú Siento que tú, 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 tú Y tú es nostalgia, recuerdo, principio, fin Ya no sé cuál es tu meta, ya no sé cuál es tu fin, mami Y ya no sé si me sigues, ya no sé si me guías Y ya no sé si me miras, ya no sé si me ignoras Me tiene confundido Me tiene bien, 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 bien Ya no sé cómo estoy, pero Siento que tú, 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 tú Eres la cárcel de mi corazón Siento que tú, 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 tú Eres la llave de mi corazón Siento que tú, 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 tú Siento que tú, 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 tú Solo, solo te pido una cosa Que me clares, que me digas que sí o que no Y ya yo no sé lo que tú sientes por mí Y ya yo no sé lo que quieres de mí Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Siento que tú, 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 tú Yo no sé lo que tú, 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 tú Aja, aja, aja